Bueno, muy bien, queremos informar que a raíz de un memorial que presentó la defensa de Luis Fernando Camacho Vaca el día 9 de marzo del presente año, en donde hemos propuesto como testigos dentro del marco de los actos investigativos que se siguen por el mal llamado caso Golpe 1, el Ministerio Público nos ha dado respuesta y ha requerido que a través de requerimientos fiscales, valga la redundancia, se oficie al CEGIP y al CERESI a efectos de que se puedan conocer los domicilios de los testigos que hemos ofrecido para que puedan brindar sus declaraciones testificales en este caso los señores Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y el señor Carlos Romero Bonifaz los tres ex autoridades de gobierno durante el año 2019 y cuál es justamente la pertinencia y la utilidad de las declaraciones testificales de estas personas o estas ex autoridades y lo vamos a explicar para que la población lo pueda conocer parte de la imputación y si no es la parte más relevante que ha utilizado el Ministerio Público es un supuesto preacuerdo que existiría entre el gobernador del departamento de Santa Cruz en ese entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca y la policía para que le brinde una seguridad especial a su arribo a la ciudad de La Paz eso es lo que dice el Ministerio Público y dice que fuese este preacuerdo justamente el inicio de lo que ellos llaman un golpe de Estado entendiendo además que la figura de golpe de Estado no está tipificada como un delito en nuestro código penal pero por qué es pertinente y útil y además importante que declare el señor Carlos Romero que en ese tiempo tenía la calidad de Ministro de Gobierno porque él ha garantizado el año 2019 ante varios intentos de Luis Fernando por trasladarse a la ciudad de La Paz él garantizó y está documentado por medios de prensa que garantizaba la seguridad de Luis Fernando Camacho a su arribo a la ciudad de La Paz lo hemos adjuntado como prueba documental esto es parte en realidad de las declaraciones a través de medios de prensa dice Romero garantiza la seguridad de Camacho para entregar la carta en realidad en su trabajo como Ministro de Gobierno y en todo caso jefe o encargado de la policía garantiza la seguridad de un ciudadano que da la casualidad que es el presidente del Comité Pro Santa Cruz y Luis Fernando Camacho para que pueda circular sin que exista ninguna agresión en contra suya y pueda entregar una carta que quería entregar Luis Fernando al entonces presidente Evo Morales de nuevo esto es otro medio de prensa Romero garantiza la llegada de Camacho a La Paz y dice que acompañará a dejar la carta a Evo entonces esto desbarata y tira por tierra la hipótesis del Ministerio Público en su imputación que dice que había un acuerdo previo entre Luis Fernando Camacho supuestamente a través de su padre con los policías para que le brinden una seguridad especial es por eso que es importante que el señor Galo Romero preste su declaración esa es la pertinencia y la utilidad que exige el procedimiento en todo caso y es por eso que el Ministerio Público también ha decidido escuchar este pedido o esta proposición de diligencia y citar o proponer, pedir los domicilios para poder citar a estas personas respecto a Evo Morales y Álvaro García Linera justamente respecto a sus declaraciones de la decisión voluntaria del señor Álvaro García Linera de renunciar aquí si ustedes pueden ver no ha existido presión alguna para la renuncia del señor Álvaro García Linera y es lo que debemos nosotros entender de que no ha existido ninguna presión que hubiese ejercido el señor Luis Fernando Camacho ni sobre el señor Morales ni sobre el señor García Linera para que renuncien a su cargo y posteriormente ellos mismos de su propia voluntad decidan abandonar el país creando un vacío de poder posteriormente a estas declaraciones que ya han sido en todo caso ordenadas, en todo caso escuchadas esta proposición de diligencia de parte del Ministerio Público vamos a continuar proponiendo otra serie de testigos que van a ir esclareciendo lo que hasta ahora el Ministerio Público ha malinterpretado como una subversión de parte de la policía y de los militares entendiendo de manera errónea una cronología de los hechos no como hubiesen sucedido y no además bajo el mando como indican de Luis Fernando Camacho sino justamente bajo una orden de protección para cualquier ciudadano de poder moverse o transitar con tranquilidad dentro del territorio nacional en este caso en la ciudad de La Paz para entregar una carta desbaratando como decía Odeja haciendo la hipótesis de que hubiese empezado la tramitación o la historia de un golpe de Estado imaginario que ha creado el Ministerio Público en octubre del año 2019 y la edición de la ciudad de La Paz y la edición de la ciudad de La Paz y la edición de la ciudad de La Paz